Amigos de YouTube Nuevamente estamos aquí haciendo este video Para mostrarles Miren, yo compre este aparato Este lo usan en las oficinas En las computadoras Yo lo había visto y este viene siendo Viene trabajando Más o menos como un cargador de baterías Porque esta batería La traía integrada aquí adentro La traía metida Entonces Este aparato cuando está enchufado En la luz, carga esta batería Y tiene una tarjeta Adentro que cuando llega A su máxima carga, automáticamente Lo deja de Como lo desconecta Entonces ya no pasa carga Para que no se sobrecargue la batería En este caso yo estoy usando Este aparato para cargar Esta batería, esta batería es de carro Esta después la voy a arreglar Esta batería es de carro Entonces Aquí Yo le hice estas pequeñas conexiones Vean Este es el alambre negro Viene siendo el negativo Y el rojo que sale de ahí Viene siendo el positivo Estos son los que Estos son los que Los alambres que yo saqué De otros aparatos Aquí los marqué Que el Más positivo Menos negativo Y estos Seguí los mismos alambres Los marqué Todos los seguí Los seguí Y acá igual le puse Menos Y más Para saber En cual lado va a ir Cada polaridad Entonces Así ya no se me revuelven Y ya Los tengo listos Ahora Aquí la batería Como podrán ver Aquí les voy a mostrar Que ya casi Llega a su A la máxima carga Vean Hay marca 13 13 35 13 puntos Voltios 35 Entonces Ahora Les voy a mostrar Este es el foco Que voy a conectar Vean Es el foco Para que no miren Que hay más alambres Vamos a quitar Este también De aquí Este alambre Vean Es el que sale De aquí Del aparato Como les digo Yo no se como Se llaman estos Pero se los estoy mostrando Aquí para que miren Como es Aquí como que va Conectado De lo del teléfono Esta parte De abajo Es Cuando ya Por ejemplo Que se va la luz De estos enchufes De aquí de abajo Es donde sale La electricidad Para los aparatos Que vamos a querer Usar Y acá Arriba Es de la electricidad Que llega directa De la casa Miren Ahorita Aquí marca Online Que está Prendido Está conectado A la línea De la De la casa Después va a marcar Aquí Ohm Battery Que va a ser Cuando ya Vamos a estar Usando la electricidad De la De la batería Y aquí marcan Como si ya La batería No sirve Como si está Sobrecargada Aquí de tantos Aparatos Que se pongan Entonces lo que Vamos a hacer Vamos a desconectar De aquí De lo que viene Diciendo De lo de la casa Lo vamos a desconectar Lo retiramos Para allá Vean Y ya está Desconectado El aparato Como pueden ver Entonces Procedemos A conectar El del foco Vean Procedemos A conectarlo Y aquí Ustedes van a ver El funcionamiento Que nos da Lo conectamos Acá en la parte De abajo Donde les dije Y miren Ya prende El foco Y acá Marca Miren On Battery Esa es de la forma Que ustedes Lo pueden usar Este le pueden Dar varios usos También como Cargador de batería Entonces Esto es lo que Yo les quería mostrar Para El aparato Yo lo compré En una segunda Me lo dieron Como Cuatro dólares Más o menos Pero este Lo desecharon Por la Causa de la Batería Pero en sí Todavía sirve Entonces Eso es lo que Yo les quería mostrar Si ustedes Llegan a encontrar Un aparato Compranlo Agárrenlo Le pueden dar Varios usos Ok amigos De youtube Si les gustó El video Pongan ahí Que les gustó El video Inscríbanse En mi canal Y recuerden Mi facebook Es ciencia de felipe Vean Muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.